Los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán, alas levantarán. Tu aláquilas correrán sin cansarse, así también caminarán. Enseñame, oh Dios, a esperar en ti. Enseñame, oh Dios, a esperar en ti. Los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán, alas levantarán. Tu aláquilas correrán sin cansarse, así también caminarán. Enseñame, oh Dios, a esperar en ti. Enseñame, oh Dios, a esperar en ti.